María Dolores Llananate, Medina. Vivo 18 años. Yo vivo 18 años. He sufrido enfermedades hace casi 12 años. Primero tenía dolores de huesos, tenía dolor de cabeza, tenía así todo el cuerpo. De eso me he curado un poco, pero nuevamente me cogía morragias. Esas morragias me he tenido ya casi a largo de 7 años. Eso ya no me curaron, me operaron y sacaron el útero. Y hace un año, 7 meses creo, para sacar el útero. Y así estoy, pues con los inflamaciones, que no encuentro remedio. Y tengo este colesterol, inflamaciones, todo eso me dicen que tiene. Eso tengo hasta, como si era así, estoy hasta hoy. Que no se curó todavía. ¿Por qué le sacaron el útero? Decía que tiene, que ha estado produciendo una mioma, decía el doctor. Y decía que ya no hay remedio, tiene que sacar el útero. Y eso me sacaron. ¿Usted también tiene el agua contaminada en su casa? Sí, porque está cerquita el pozo. Está 100 metros de estancia nomás está. ¿Usted usa agua de cubo, del río? Del río. Agua del río utilizamos nosotros. ¿Y el agua del río tiene, usted la ha visto con petróleo? Claro, por ahí se contamina porque está cerquita. Sí, así es. Gracias. Mi nombre es María Lucrecia Balongo. Vivo 22 años. Y sufro de enfermedades. Hace del útero, de los huesos. Y más antes regaba un petróleo hartísimo por camino y no tapaba. Y esa agua tomábamos nosotros. ¿Qué problema tiene el útero? Tengo infección, hemorragia y infección de dos grados. ¿Pero qué dice el doctor? Dice que le tiene infección de dos grados. Y dolor de los huesos. Yo creo que más antes era sano. Yo creo que es de contaminación de petróleo, a los 50 metros del pozo de petróleo, 62. Y más antes como regaban, pues ahora no regaban por donde que vivo yo, al puesto de casa, regaban altísimo petróleo, ni por donde caminar. Ahí morían pollitos, gallinas, hasta perros, gatos, así, bañando en eso morían toditos. ¿En carretera? Sí, en carretera. Y en la puesta de casa esa. Y de eso creo que contamina de ahí, coge la enfermedad. Y ya vivo casi nueve años de enferma. ¿Su nombre y cuánto tiempo vive? Rosa Salazar. ¿Y cuéntame su historia? Yo vivo allá en el pozo 41 y vengo a ver que la agua es la distancia que yo tomo, es la del pozo que está como unos 25 metros, así, tomo ahí ese chorro, no sé si yo tendré cáncer o no tendré, tomo ahí esa agua que va del pozo. Bueno, siempre pasamos enfermos, pero no, no se sabe. Nos vamos a curar por ahí, ahí está. Nada más, solamente porque la agua es que, que es el pozo queda así, y así se toma, es que va un chorro de agua, no sé si es, entonces tiene que ser contaminada, pues. Porque de ahí es un que represa la agua y baja bastante abajo. Eso no más es, sí. ¿Qué nombre? Llamo Orlando Villota. ¿Cuánto tiempo vive aquí? Aquí vivimos desde el 80. Durante tiempo vivíamos en Santo Domingo. Cuando ahí vivían mi papi y mi mamá, veníamos a vivir aquí al oriente, y, de haber caso, pues, durante un año cuando llegamos aquí, vivían bien, de salud ellos, llenos de vida, todo eso. Y durante un año que vivimos aquí en el oriente, vivían bien aquí, y, pues, comenzaron a doler la cabeza, ya, mal del cuerpo. Mi mamá comenzó con dolor de piernas, y de todas maneras, y así con esa enfermedad, pues, cuando apioreando, apioreando, falleció ella primero. ¿De qué falleció? Ella falleció así, pues, después lo que está bien hacía apiorar, le dio así como, como, en verdad, como un nerviosismo, así, de la enfermedad que ella tenía. El Paulina Solarte, también vengo a decir que el río La Parque, que voy a lavar la ropita allá, que también la contaminaron, y a cada que yo voy a lavar, me coge una gran herida todo el cuerpo, y mis dos hijos también que yo tengo, también están los mismos, enfermos ahí. Y como no hay plata para se los curar, ahí estamos, quejándonos más. Entonces, yo vengo a decir que es por el petróleo que está regado ahí. Y así, bueno, a ver, ahora 10 años que botaron ese petróleo ahí. Y se pudrió todito ahí, como no lo recogieron. Entonces, yo a cada que voy a lavar, voy a hacerle, a regalar ese poco de agua que se vaya. Entonces, ahí viene y me coge toda esa gran herida a mi cuerpo. Entonces, mis hijos también se bañan ahí, y también están con gran herida esta parte, se hacen todos estos blancos. Yo digo que por eso es decir que están así, pues. Entonces, yo no hay que hacer. A mí más también se enferman los pulmones, que será que tengo también. Me coge una ardiencia cada que voy a lavar ese río. Entonces, vengo y a la casa me voy a revolcar, aunque hay que me pasen un poco los dolorcitos. Y así estoy enferma. Como no hay plata, ahí estoy, aguantándome. No tengo de qué vender, no tengo nada. Entonces, yo ahí estoy aguantando. Eso nomás, vengo así. El señor quiere dar que se quiera el trabajo antes y que se dé. Ya. Yo me llamo Córdoba José, en Calada. Yo empecé a trabajar en la empresa CPE Texaco, en contratos, en el año 1980. Trabajé hasta el 88, en la cual fui yo superando en los trabajos en distintos puestos. Fui de taladro, fui de estación, fui trabajador de pozos bombas. Fui administrador de una bodega donde reposan todos los químicos por dos años en una contaminación que en esos tiempos solo nos daban unas mascarillas, pero no se resistía. Yo conozco los poderes más potentes de los químicos mortales. Entonces, como hubo un terremoto, un terremoto en esa temporada y los grandes de las compañías dijeron que iban a dar trabajo después de seis meses. Y como no eran los de aquí la mayoría, yo me fui a mi tierra, que es la provincia de Loro. Yo estaba para firmar el contrato para hacer de Petro. En lo que regreso al año, supe llegar al pueblo Guarumo, Guarumo 1 del Aguagrio. Me dijeron que el personal ya se había acogido. En la cual dejé de trabajar ya para una cantidad de... Desde que empezó la empresa, ahorita es que es Petro, dejé de trabajar. Y ahora, pues pasas en la finca, me siento un poco mal del estómago, el cuerpo, malestar. En la cual yo nunca he sido enfermo. Y yo pienso, pues como es trabajador que fui, es de la mucha contaminación de los químicos. Ya que ahorita se trata de estas cosas, que la compañía, como hubiera sido un ex trabajador, que tengo los derechos máximos que me apoyaran en hacerme un análisis al cuerpo. Aunque no me dieran una cosa más, nada. Que me recuperaran la salud. Yo quizás en las grandes carpetas de las compañías me encuentro todavía en el cerso mis nombres. Nada más. María Bertamelo. ¿Cuánto tiempo vive aquí? Ya son... 21 años. 21 años. Cuénteme el caso, ¿usted tiene un familiar que también ha sido afectado por cáncer aquí? Sí, mi mamita y mi papá. ¿Quién lo fue? Telmo Melo. ¿Los dos? Mamita es Alejandrina Castro. ¿Ellos ambos fueron afectados por cáncer? Sí. ¿Dónde se les hizo el diagnóstico? Aquí, el final de Telmo Melo. ¿Aquí? ¿De la finalita Leja en Santo Domingo? En Santo Domingo, porque la llevaron ya para allá para ver si la avanzaban a hacer a curar, pero no fue el caso, que se curó ella. ¿Qué clase de cáncer tuvieron, pequeña? Mi papá estuvo como clase de... ¿Como...? Como un dolor así por dentro que tenía y era como... Él como tieso, como inválido. Después de cuando cayó, dos meses que cayó de cama, él ya no se pudo parar, él estuvo como tieso, como... Ya no estaba consciente. ¿Fue cáncer? Sí, el cáncer, dijo el doctor. ¿Cuál era el nombre de ellos? ¿Dónde? Telmo Melo. Telmo Melo. Y Alejandrina... Alejandrina Castro. ¿El mambo yo con cáncer? Sí. Sí. ¿Y el agua contra... ¿De dónde recibieron más, digamos, la controlación? Aquí, en el centro de la provincia, aquí en el centro de la provincia... En el centro de la provincia, en el centro de la provincia, en el centro de la provincia, se hacha sur y entonces aquí la contaminación es de aquí de la... del bombeo, se hacha sur mismo. Porque de noche uno no se aguanta la... la dentina que sale de ahí, de los mecheros, eso no se resiste ya. Yo vivo frente con frente con los nacheros. ¿Hace cuántos años murieron sus padres? El finalito Telma va a ser más o menos unos diez años. En la final de Aleja nueve años. Nueve años, porque murió al año. Y ambos con cáncer. Sí, ambos con cáncer. Yo vivo casi 16 años. José de la Cruz. ¿Cuánto tiempo viviste? ¿Cuánto tiempo viviste? Ya como unos 17 años. ¿Usted ha venido a un familiar que ha sido afectado por cáncer? Sí, la señora. ¿Cuénteme qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó por un motivo que... Una noche que durmió. Después de ir... Estaba haciendo un poquito de festejo de Santa Rosa. De mi suegra. Entonces ahí dejó mi señora amanecer allí. Entonces siguiente mañana, domingo de mañana salió. Llegó a la casa. Y pasó el día también bueno allí. Entonces a la luna de madrugada, a las tres de la mañana. Se levantó a las tres de la mañana por ahí a miar. Entonces ahí se levantó miar. Se acabó miar. Comenzó a entrar a la cama. Y se puso a alocarse como borracho ahí. Como contra, con una atajada, con una así. Entonces yo le desperté a levantar, a coger entre la cintura ahí. Entonces se sentó de suela. En el piso. Ni más de levantar. Ni para... Ni para... Ni para tomar ni un vaso de agua. ¿Dónde... ¿Cómo determinaron que enfermedad tenías? Nada, sino que único era que era alegada que era por un huevo que no podía enfermar. Entonces, ese era ya cuatro años, pero ya estaba ya sano. Y el motivo que pasó ahí, en Santa Rosa, se amaneció ahí, se terminó. ¿Y usted sabe si ya tuvo cáncer? Parece que no tenía todavía. ¿Y después? Estaba ya sano. Ya llegó a la noche, se levantó a mirar y ahí le pasó así, lo que sea, levantó. ¿De quién murió ella? ¿Mandé? ¿De qué? ¿Ella está viva? No. ¿Ella murió, pero de quién murió? Por eso de poquito, que tenía unos dos, unos tres veces. Se quedó sentado en suelo. Yo le cogí una cintura ahí, abrazado así, se quedó sentado. Y ya me alcanzé una vasita de agua, como una heladita, una lavadera, plato así. Entonces, me quería dar una vasita de agua. Ya no avanzó ya. Se botó al suelo. ¿Algún médico le hizo examen? Desde ya después que falleció, pues ya el doctor ya quedó desancado. ¿Y qué dijo? Es que ya ha sido la respiración que ha tenido. Por eso yo también dije que es el único por respiración que haya sido, tal vez, porque ese rapio se terminó. No demoró nada. Ni casa era una hora. ¿Su nombre o cuánto tiempo vive aquí? Mi nombre se llama Diogenes Gaibor. Yo vivo permanentemente 12 años. El problema mío es de que siempre en la casa donde nosotros vivimos pasamos enfermos. O sea, ella o sea yo. O sea, mi señora sufre mucho del útero. Se hizo una papa Nicolau en el policlínico Sacha, en la cual le pusieron desolca con la infección de primer grado, segundo grado, bueno, algo así fue. En la cual, pues, ella se hizo el tratamiento y cada tiempo tiene que estar haciendo esos tratamientos, porque de lo contrario, pues, ella se puede seguir grabando. Y la misma situación es con mi persona. Hay muchos problemas en infecciones de la garganta, como también mareos, dolores de todo el cuerpo. Entonces, yo creo que eso es debido a la contaminación por la cual que nosotros, pues, vivimos aquí cerca a esta estación, pues, que es conocida por toda la parroquia y los moradores que vivimos aquí. Y que es de gran contaminación. Eso es el motivo de que, a lo mejor, toda la población aquí en la parroquia de San Carlos vivimos enfermos. Y muchos ya hemos perdido a nuestros familiares. ¿Y cuántos más estaremos con este mal que es el cáncer? Esto sería lo mejor. ¿Usted ha perdido familiar con cáncer? No he perdido todavía. Pero para uno mantener la salud buena, hay que estar siempre y constantemente donde el médico, porque muchos nosotros padecimos de infecciones. Y eso, pues, a lo mejor descuidamos, a lo mejor se nos agravaría. Esto es mi pedido, a lo mejor a las autoridades, de que vean la forma de solucionar este problema, porque nosotros estamos... No, 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 no. No te muevas, no te muevas. A ver, ahí demuéstralos. Métale en el taladro. Métale en el taladro. A ver, el 80 es de la profundidad. Tiene cierta madera, todo. El color no es el que más se describe, entiendes. Es que es como en el Cuyabé, no es. Grabele bonito porque tiene que darme una parte del casé. Yo sí quería sacar esta cosa. Y pueden decir que es el curaca el que viene adelante. Aquí filmamos con la película Comandar. ¿Sería? Ah, no, pero parece que también se narra de aquí. Claro, narra de aquí. El curaca. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!